A los chicos, ¿cómo es este juego? ¿Si hay algún secreto? Sí, me encantaría que me digan si hay alguna maña, algún secreto. Tranquilo, tranquilo. Mirás la bolsa, esperás el amague y acelerás. Ella justo dice tranquila, no mienta. No, no hay que velar mucho por si lo volvemos a jugar. Ah, claro, es verdad. Ah, mirá, ¿cómo guarda? Pueden tirarnos más o menos despacio. Igual la base, la base... Yo quiero jugar, jugar. Ah, ¿sí? ¿De la bancás? Perfecto. La base es la confianza. ¿Vos le podrías decir Lu? ¿Le podés decir Lu? Obvio, Lu, obvio. La confianza, es fundamental, la confianza. Bueno, tengan claro que el equipo que gane va a tener como capitanes a Lucas y a Delfina. O sea, si ustedes tienen la suerte de ganar, van a ser sus capitanes. Se te acaba con Goracint, se te acaba la joda. ¿Les gusta que seamos nosotros? De mi parte estoy súper contenta y agradecida. Está contenta, amiga. Más que feliz. Señores, vuelvan a sus puestos. Es el momento. Dijeron, le voy a pedir por favor a los capitanes que se acerquen. Queremos probarlo, dijeron los capitanes. ¿Con la zapatilla? ¿Está lista? No sé, jefe. Me preguntan si se juegan con la zapatilla. No sé, acá está todo el mundo. Con la zapatilla, por favor. Con la zapatilla, perfecto. Está preparada a Delfina. ¿Quién va a tirar? ¿Quién le va a tirar a Delfina? Micaela y Maxi. Con cuidado, por favor. Sí, obvio. La zapatilla, yo no sé. Chicos. Señorita. Tengo tres pares en casa. Acá en el camarín. Entonces no se arruinen esas. Póngaselas de agua, por favor. Acá, bueno. Hacen lo que se les canta, jefe. Pero esto es así. ¿Qué quieren? ¿Qué les digo? Es el clima de la final, señores. Es el clima de la final. Se están preparando. Están nerviosos. Recordemos qué es lo que tienen que hacer en este juego. Tienen que pasar por acá. Por favor. Por favor, voy a pedir con respeto. Tienen que pasar por acá. Tienen que esquivarle. No, no, no. No jodan, no jodan. Chicos, el equipamiento de la empresa, por favor. Por favor, respeto al conductor, por favor. Catalano, pase. Pase que se van a comportar. Yo lo que quiero demostrar es que así como ellos son serios, si yo dejo el micrófono, no me van a tirar al agua. ¿Está claro? Confíe por una vez en ellos, señor Catalano. Solamente la dejamos en movimiento y solamente pasa esto por primera etapa. ¿Pero qué se creen? Que soy un... Señor Catalano, por favor, pase que es trabajo. Yo estoy nervioso. Chicos, va a pasar Lucas. Señor, pase que es trabajo, por favor. Son menos cuarto. Va a pasar Lucas. Va a pasar Lucas. Está listo. Lucas. Me posta, tirame posta. Alala, mirá cómo te desafíe. Lo probaste. Pará, todavía no tiren, Micaela. Te voy a pedir que camines hasta ahí. No, por favor. Ahí está. Perfecto. Ya tiene el gusto. Vamos a conocer a Lucas Velasco jugando por primera vez un juego. No le tiren fuerte, por favor. Señor Velasco, atención que esto va por tiempo. Tiene 10 segundos para atravesar la plataforma. Por favor, con cuidado. Ya hay dos muletas solos y están en uso. Así que con cuidado, por favor. Va Lucas Velasco, el capitán del equipo de los campeones. Esto es combate. Ahí va Lucas Amaga, que sí, que no. Mete velocidad y técnica nueva. Técnica nueva, técnica nueva, técnica nueva, jefe. Quiero ver mi replay, señor. Por favor, veámoslo. Punto para Lu. Punto para Lu. Mirá, ahí y a los dos campeones, fijate cómo les hizo la grulla. No lo hizo ningún participante. ¿Por qué va de vuelta? Me están diciendo que no valió, así que lo quiero hacer de vuelta. Jefe, acá los participantes le dicen que como él se agachó, la bolsa no hubiera podido tirarlo. Empiecen a moverle. Perdón, permiso, no voy a darle espalda, perdón. Me parece a mí, hubo una queja. ¿Fueron ustedes y quejaron de que Lucas Velasco no pasó? No, no nos quejamos, pero si él va a estar en el equipo de los ganadores, está bueno que sepa las reglas. No se vale, pero le tengo toda la fe que lo va a pasar genial. Veamos cómo son consecuentes, porque hasta esto protestaron. Es consecuente. Bueno, ¿va a pasar de nuevo Lucas? Entonces, ¿va a pasar de nuevo Lucas, señores? Va Lucas Velasco, nuevamente yo me estoy parando en cualquier lado. Acá es el lugar correcto. Esto es combate. Ahí va. Y ahora sí, que sí, que no. Ahí está. Mirá cómo lo festejan, mirá. Mirá cómo lo gozan. Cuánta maldad en dos cuerpos tan pequeños. Mirá cómo lo gozan. Bueno, jefe, me parece que la señorita Jerez Bosco quería pasar también. Maxi, por favor, agarra la bolsa. Ahí va, perfecto. Nos encantaría ver cómo pasa. Perfecto. Ahí va Delfina. Está preparada. Te voy a decir una cosa, Delfina, por favor. Acá al lado está el estudio de Bendita. Si llegás a ir a parar allá, dale un abrazo a Beto, que nosotros lo queremos mucho. ¿Puede ser? Acabo de escuchar, la van a matar. Perfecto. Está preparada Delfina, entonces. Ahí va Delfina, señores. Es la livianita de combate, como decíamos, de Julián. Mucha velocidad. Esto. Vos estás segura de esto, ¿no? Ya está todo firmado. Soy guardavidas, tranquilo. Caramba. Esto es combate. Ahí va Delfina, que amagó. Intenta convencerlo. Le sonríe. El tiempo, el tiempo. Lo mira, Ela, no se deja amedrentar. Espectacular. Una gran performance de Delfina, que de este modo prueba. ¿Y ahora cómo vas a bajar? La pregunta es cómo vas a bajar. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué más? Gracias. Gracias.